¿Para qué mojas pues con el agua? ¿Qué cosa le estás haciendo? Todo está... Tanto lo pidieron, tanto lo aclamaron En todos mis videos ¿Qué? Como dice en el título del video, pues si me van a cortar el pelo Sí, señor, no Para las seguidoras que no querían que me corte el pelo Pues F por eso, F por eso Voy a cortar el pelo por fin Empecemos ¡Let's go! ¡1, 2, 3, 4! ¡Venidia, venidia! ¡Eso! Bueno familia, ahora sí empecemos con el corte de cabello, señor Estamos en vivo en Instagram Aparte que me va a hacer cortar el pelo Mira cómo de largo está mi cabello, Dios santo ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Pero bueno, aquí estamos con la buena hermana Tenemos tijeras Y su antigüedad de mi abuelo Bueno, el papá Julio me ha contado que es esto de la guerra del Chaco Imagina cuántos años tiene esto Es como una herencia Así que lo tengo que cuidar como si fuera oro para mí Pues sí A mí sacaré esta b***ada Pues si no, me va a llegar riendo de pelos ¿Y cómo empiezo? No sé, vos eres peluquera Ya ¿En serio? No me digas Practicate, pues practicate Practicate Ya fue, si no es Es que me apuro de nervioso Corre perra, corre Si me pones liguitas Aquí Y así mejor Ay, ya, vamos Ya, ya, ya Alalai, alalai Si te apuras, me pones nervioso Es que, ¿qué es que? Ay, ay, ay Bro, 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 bro Miren, ese niño es mongolito Ya, ya sí Ya vamos Ya, a ver, mira recto, espalda recta primeramente Es espalda recta Pero es muy chueco ¿Tengo joroberman, ah? Sí, parece Este, no me acuerdo Pero parece Quiero que háganle memes Sería bonito, ¿no? Háganme memes ahí Una pose Ey A ver, una chilindrina 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 Saludos a Cochabamba La buena Cochabamba Estamos en vivo Por si acaso, chicos Por el que piensa que estoy loco Saluden, chicos Van a salir en mi video A ver, van a salir en mi video Manden saludos Ay, les puse a mi video Un hueco lo había dejado Hermana, pero ¿qué tienes que hacer? Ay, no, no puedo Me está doliendo Ya no es mentiroso No, es que me está doliendo el corazón Pues que me estoy cortando Au, oye, ya sentí un hueco ahí Perdón ¿Y este hueco? Mira, un hueco Creo que bajó demasiado Déjate llevar Ya Déjate llevar No se acuerda a mi ex Déjate llevar Es mi puta Qué río Au Uy, bro Me ha dolido eso Me ha dolido ¿El corazón o el cabello? El cabello Esa vez sí me ha dolido el cabello Mil maneras de morir Yo te quería Porquería Porquería Eso sí Me parece que te lastima Uy, no jodas Ay, no ¿De arriba me has cortado? Sí, pues Pero me has hecho costados Mira Es un cerquillo ¿Te hago un cerquillo? Un cerquillo A ver, un cerquillo Soy una niña ¿Qué no entienden Que lo más valioso En la vida es el amor? Ahora quédate ahí un rato Vamos Anda, busca Anda, busca tijera Ay, qué chistoso Oye Pero es comina No jodas Qué linda te ves Esperancita No Vasco, doña Florinda Pues sí Qué linda te ves Esperancita No No, de qué parezco, bro No jodas ¿Cuánto cuesta esta mamacita? Miren, chicos Ay, canijo Eres hombre Tienes que aguantarte Eres hombre No tienes experiencia Uy Loco 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 Perdón Madre, te has conciado eso Tranquilamente hago el doble De las chilindrinas Tranquilamente Así Con el super vlogs Aguanté Me estás, me estás doliendo ya la cabeza ¿Te he preguntado? Aguanté, me estás doliendo la cabeza Pero no es que te sales así No seas mentiroso ¿Verdad? Pobre güey En serio, no es chiste ¿Por qué te ríes? Ah, ah ¿Qué hacemos? Qué linda te vies, Esperancita Pero te voy a cortar una cola, maldita criada Ya me he hecho un pincel para limpiarme la cara, ¿no es? Trae, trae Oye Limpia Limpia, limpia, vamos Yo me voy a limpiar, ya me voy a limpiar Y yo Pero es mi cabello ¿Y eso qué es? Bájate tu oreja Ya, no vale cortar la oreja Tú me lo vas a lavar mis peines ¿Con AC? Ya Ay, que se sentirá estar pelón Sí ¿Le preguntamos a Arguerú? Ya Nada que ver Oye, me he comido hartos pelos Yo igual Mi papá está viendo el video ¿Serio? ¡Papi! ¡Subí y cortame! ¡Papi, a ver, cortame tu hija, me estás arruinando el cabello! ¡Eso sí es de gáncer! ¡Papi, me estás arruinando tu hija! ¡Papi, por favor! ¡Papi! Ahí te va a subir mi papá Oye, no jodas Tú me has hecho calmo Eso no es de Dios ¿Cómo antes no ves así, Alina? Ah, eso era yo Ese es el corte salteña, chicos Mira, mira, mira Llámame Mi mamá se está riendo Esas cosas ¿Por qué no venimos a ir a papi lo que me ha hecho mi hermano? Es un chancho ¿Vos te peinabas así antes? Antes me peinaba así, chicos ¿Están saludando papi? Hola Hola Así te creo que te vas bien Vale Oh, sí, que chala, pues mira ¡Papá! Eso ha sido todo el video de hoy, muchas gracias Ha sido un honor poder transmitir para ustedes Así que nos vamos Oye, me queda bien, ¿verdad? ¿Ves? Qué bonito cuando lo dices de corazón Hola, vecino Ya Me ha mandado un bocinazo, ¿verdad? Mi papá me hace acuerdan, chicos Uy, mira ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? Ah, voy a estar lastimando papi Si lo ponen se aceite un poquito No se pasa si hay que poner esto duro, está Oh, miércoles, jueves, sábado, domingo Con esto limpias, mira Eso, funciona, ¿no? Papi, papi, ten cuidado con eso No estás lastimando mi cuellito Pero así es... Pero estirame, pues, así, aunque sea Su cabeza ya está roja Claro, tanto es un maltrato psicológico Psicológico Justo entonces ¿Qué cosa le estás haciendo? ¡Mami, está haciendo mi hermano! ¿Qué es esto? ¡Mami! ¡Tú y mi mamá! ¡No es sino ella, mami! Todo está... ¿Para qué te haces? ¿Para qué me pegan? ¿Para qué te haces esas cosas? ¿Qué te pasa? Ahora se escapan todos Mi mamá Mi mamá ¿Qué pasó esto? Mi abuela ni que me vea me va a reñir ¿Para eso no te prestas la máquina? Más tarde en el vacío Ahí está ahí nomás, está ahí nomás ¡Ay! ¡Pap! Oh, a ver si me está lastimando Me está durmiendo Ay, puta ¿Para qué mojas pues con agua? Es que me está ardiendo la cabeza ¿Qué se ha hecho papi? Oh, me está lastimando, ahora sí Problemas técnicos, sí Oye, ¿verdad? Ya no quiero cortar esto ¿Pero cómo ha cortado esto? No, esto es lastimando ¿Verdad? Ya no quiero cortar ¿Qué se ha hecho papi? No sé, no he cortado nada Ya te voy a estar cortando, espero Sí, mira, te voy a cortar No, ya no he cortado papi Papi, el papá fue lo mismo para el niño Mi papá se está jugando ya con mi capa Yo no quiero jugar, mira Mira, ya ven papi Mira, ya está papi ¿Aquí? Aquí como hubieran hecho firmas Se han pasado, se han jugado con mi cabello Ya yo hasta aquí llegué Se ha arruinado, malditas Ya confía en esta... A ver, ¿cómo arreglar máquinas? En YouTube debe haber Familia, ya se han ido todos, estoy solo Mi papá y mi hermana me arruinaron totalmente Me terminaron arruinando todo No voy a esperar hasta que mi papá me diga Vamos, anda al peluquero, qué sé yo Lo he arreglado esto Lo voy a buscar en YouTube, así videos de YouTube Y lo tenía que afilar Así que lo saqué y lo afilé ¡Ándale! ¡Así sí! ¡Qué diferencia, eh! ¡Recorcha, Luis! ¿Para qué he hecho esto? Ahora sí la máquina está Esta parte de mi igualado La clave de esto me da de cuenta es sacar los pelitos Si no saco los pelitos, bro Se va a quedar motoso Estoy calvo, ahora sí estoy re calvo, bro La máquina me falló ¡Listo! ¡Ay! Me he cansado Sigamos con esto Aquí atrás como bien dejado No puedo llegar a creerlo ¡Ay! ¡No puedo cortarme solita! No voy a llorar Parecía todo esto chistoso Pero llegando el momento ya no es chistoso, bro ¡Es mi venganza! Ya estoy quedando todo un krilling ¡Ah! ¡Estoy triste! No cabe duda que Dios me odia ¡Ah! Mucho tiempo más tarde ¡Familia, no! Mira, estoy calvo Me acabo de bañar y estoy bañadito con nueva ropita Sexylon el bro ¡Sí! Me voy sacando poco a poco ¡Chonononono! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chononononono! ¿Pero esto qué es? ¡Pero esto qué es! ¡Ah! ¡Bro! Parezco huevo de pasco Ni siquiera yo sabía que tenía estos lunares Mira, tengo un lunar acá Aquí otro lunar Aquí otro lunar Aquí otro lunar ¿Cuántos lunares tendré en mi cabeza, bro? Bueno, familia, eso fue el video de hoy Espero les haya gustado Algo muy random, ¿no? Pues sí Se arruinó la máquina Tuve que arreglarlo Tuve que buscar videos en YouTube Para poder arreglar la máquina esa ¡Todo en show! Pero nada, familia Muchas, 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 muchas gracias ¡Gracias! Y chicos, no olviden Seguirme aquí en Instagram Muy importante Estamos con cada locura Y en vivo Nos estamos rapando ahí Así que vayan a seguirme en Instagram Vayan a seguirme en TikTok Aquí abajito Nos vemos en el siguiente video Me dicen el extraterrestre Con más contenido Para que veas tú Y tu familia ¡Chau! Se cuida Los amo Besos, besos Muchos besos Los quedo, ¿sí? ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.